Hola amigos, mi nombre es Abdíaz Ábalos y el día de hoy tengo un viaje muy especial. Voy a ir a la bahía de San Luis Gonzaga. Nunca he ido a la bahía de San Luis Gonzaga, entonces espero que esto sea especial. Entonces acompáñenme, les voy a enseñar un poquito de lo que llevo, de las cosas que voy a hacer en San Luis Gonzaga y esperemos que podamos sacar peces para comer, ya que cuando hago este tipo de viajes no llevo comida, porque el plan es pescar cosas para poder comer. Se trata de ser sustentable, de ser selectivo y pescar solo a lo que necesitas, entonces acompáñenme y les voy a ir mostrando un poquito de cómo hago este tipo de viajes. Normalmente cuando voy a pescar local, aquí en Ensenada, llevo una sola mochila, que es esta de aquí, con mis aletas, llevo aquí mi traje, mi visor, snorkel. Hoy llevo dos mochilas, una con el equipo de cámara, ya que es la primera vez que estoy documentando uno de mis viajes para YouTube. Entonces, hoy llevamos dos mochilas. Este es el arpón que uso, es un Maris Bandit. Es el primer arpón que tuve como tal. Siempre había usado arpón hawaiano. Resultado bastante bueno. Yo, viene con una liga, yo le agregué otra para tener más potencia. Y también le cambié la línea que asegura la varilla. Es lo único que le he hecho. Sí, aquí es todo el arpón. Pues apenas llegamos aquí a San Luis Gonzaga, pero como ven, ya es de noche, entonces hasta mañana vamos a poder empezar a grabar cosas de nuestro episodio y a ver cómo amanece el día. Desafortunadamente las condiciones no fueron óptimas. Encontramos que hacía mucho frío, estuvo haciendo viento y la temperatura del agua era muy fría. Por lo que tuve que esperar a que amaneciera decidí preparar café y calentarme un poco al lado del fuego. ¿Dónde está Zeus? ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Ay! ¡Ay! Pueden ver que me puse mi traje, ahí está el mar atrás de mí, entonces esperemos que todo salga bien. Desafortunadamente las condiciones no eran muy buenas, la visibilidad era pobre y yo llevaba muchas expectativas acerca de cómo iba a ser mi experiencia bajo el agua. Estando en el agua, no alcanzaba a mirar a los peces y tenía que acercarme demasiado, lo que hacía que estos huyera. ¡Suscríbete al canal! Estuve intentando una y otra vez sin tener éxito, pero esto no iba a impedir que yo siguiera intentando tener peces para comer. Como mencioné antes, este tipo de pesca es muy selectiva, por lo que yo decido a qué no disparar. Como pueden ver aquí había bastantes peces, sin embargo este tipo de peces no eran el tamaño ni la especie que yo quería cazar, por lo que decidí no dispararlos. Tras varios intentos por fin pude tener mi primer pesca del día. Este tipo de peces, a pesar de ser pequeños, tienen una buena cantidad de carne. Estos sabigados. El siguiente es uno de mis peces favoritos, aunque uno de los más difíciles de cazar, ya que su camuflaje es muy efectivo, como pueden ver aquí estaba sobre una roca y ni siquiera lo miré la primera vez, como estaba sobre la roca tuve que reacomodarme para no estropear mi arpón estrellándolo contra la roca. Desafortunadamente, después de esto tuvimos una muy mala experiencia con Rancho Grande, en Bahía de San Luis Gonzaga. Bueno, voy a entrar en detalles en eso, solo les diré que no aceptan mascotas. Lo que hicimos fue hacer tacos de pescado y seguir disfrutando de nuestra estancia hasta el día siguiente que regresamos a Tijuana. Espero que les haya gustado lo que les enseñé, a pesar de que haya sido muy poquito lo que alcancé a grabar, pero tuvimos un buen tiempo en el agua, a pesar de que las condiciones no fueron óptimas. Si te gustó este tipo de video no olvides suscribirte, este canal se va a estar tratando acerca de pesca submarina, camping y otras actividades al aire libre. Voy a estar tratando de subir contenido más seguido. Nos vemos.